Otro rojo para Tomás Aguirre Tomás Aguirre, arriba del tric Llegamos para esta noche, el rincón rojo Está en juego ese cinturón Que se pone a llevar de mi Juan Llegamos para esta noche Serán 5 rounds de 3 por 1 Ese es el cinturón del juego Rincón rojo para Tomás Aguirre Rincón azul, Sebastián Smith Rincón rojo para Tomás Aguirre ¡G Software! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Gracias, vacias! ¡Gracias! 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 Vamos, vamos. ¡Kale, mirá! ¡Mira, tranquilo! ¡Esa distancia es lucha! ¡No, no lo ves! ¡No, no lo ves! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chico! ¡Alejón mío! ¡Pico! 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 ¡Bienero! ¡Bienero!